¿Qué tal amigos, amigas? El príncipe Harry y Meghan Markle han pasado de una boda de ensueño hace seis años al divorcio real. Así que si os parece, aquí vamos a hablar de punto por punto desde el principio hasta el final todo lo que ha sucedido en esos seis años para haber cambiado tanto, insisto, de haber sido una boda de ensueño a ser un divorcio real. Así que si os parece, mi gente, comenzamos. Y es que quién lo iba a decir hace seis años cuando la propia Meghan Markle ocupaba un escalón bastante importante dentro de la monarquía británica y a día de hoy no solo no viene, sino que ya no viene ni por obligación. Bueno, evidentemente vino para el funeral para la reina Isabel II, pero no vino también para algo tan importante que, entre comillas, fue un poco obligada por Harry, pero realmente no fue a la coronación del rey Carlos III. A mí eso me pareció un feo bastante importante, ¿no? Así que si os parece, vamos a ir por orden cronológico viendo lo que ha sucedido en estos seis años de ser, como decía, ¿no? La más popular hasta incluso llegó a cotas tan altas de superar incluso a la propia Kate Middleton, que ya evidentemente ha recuperado el trono de la popularidad, y Meghan está en mínimo, ¿no? Al igual que Harry, como es lógico. Bueno, según el ABC, Harry y Meghan de la boda al divorcio real en solo seis años. Vamos a ver esa fractura real que ha habido y que está claro que con las últimas consecuencias, con el tema de los cánceres y demás, el hecho de que no le hayan permitido ver al rey Carlos III, está bastante enfadado con esos eventos que está haciendo por otros países. Digamos que está ganando dinero a costa de ser el príncipe, cuando realmente ya no lo es. Es como, ahora yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Antes iba cuando vosotros decíais, lo digo por Harry y Meghan, y ahora sigo haciendo lo mismo que hacía antes, pero voy donde yo quiera y cuando yo quiera. Es decir, que no me mande. Si yo en un mes quiero ir a Nigeria una vez y no quiero trabajar más en todo el mes porque no me hace falta, pues voy a Nigeria, pero si en un mes me quieres obligar a hacer cuatro actos oficiales, pues yo no quiero. Entonces digamos que esa es un poco la diferencia entre la vida de antes de Harry y la de ahora, que ahora hace los actos oficiales que él cree conveniente. Insisto, no son oficiales como príncipe del Reino Unido, pero sí que al final es tratado como tal. O sea, en Nigeria cuando llegó se le trató como tal. Bueno, aquel 19 de mayo del 18 la monarquía inglesa vivió lo que quizás fuera su canto del cisne. Fue entonces cuando el príncipe Harry y la bella Meghan Markle se daban el sí quiero para protagonizar una boda factuosa y opulenta que también le sirvió a la corona para mostrar su músculo. Por aquello, espero, aquello visto en perspectiva solo significó el principio de una serie de catastróficas desdichas, ¿no? Como dice la película, desde entonces todo ha ido de mal en peor, la muerte de la reina madre, las dudas sobre la capacidad del heredero para ejercer el cáncer sobrevalorando por Carlos III y Kate Middleton. Pero el principio de todo fue la decisión de Harry y Meghan de abandonar los brazos de la monarquía para instalarse en la lejana California como matrimonio independiente. Bueno, yo creo que aquello se hubiera perdonado por parte de la Casa Real Británica si después de ello hubieran tenido una actitud en plan oye, nuestros autos oficiales tranquilitos y tal, lo único que pasa es que al final a la Casa Real Británica lo que le quema, lo que le arde es esas declaraciones a Oprah, esas memorias Spade del príncipe Harry, evidentemente esto pues sigue ahí, sigue esa espinita clavada y evidentemente pues está mosqueado con eso. De hecho, lo hemos hablado en los últimos días, ¿no? Por medios digitales ingleses. Bueno, la relación del príncipe Harry con la familia real se ha fracturado cada vez más desde que él y la duquesa de Sasse renunciaron como miembro de la realeza en 2020. En ese momento la pareja prometió seguir visitando regularmente al Reino Unido pero después de irse hace cuatro años solo han regresado un contado puñado de veces y casi por obligación. Os recuerdo, y vamos a ir por fecha, Megan no ha vuelto a las islas desde el funeral de la reina en septiembre de 2020. Eso fue por obligación, vamos. Yo creo que ella misma dijo, es que si no voy a esto ya... Pero vamos, que de todas maneras yo creo que ya ha quedado fatal. No ir a ver a su suegro, no llevarle los niños. A mí me está pareciendo todo esto que queréis que os diga. Oye, independientemente, oye, que uno no tiene por qué aguantar ciertas cosas. De acuerdo, está ahí de acuerdo, soy el primero que lo dice, ¿no? Pero oye, que por lo menos permita a Harry que lleve a los nietos, ¿no? Aunque ella no quiere ir, pero ella ahora mismo está jugando a favor como diciendo ¿Cómo le puedo hacer daño a la familia? Pues no van a visitar a mis hijos nunca, ¿vale? También son hijos de Harry. Permite que tengan relación, ¿no? Menos, poca, de acuerdo, pero que tengan, ¿no? Bueno, tampoco acudió a las celebraciones del décimo aniversario de los Juegos Invictus. Y también se saltó la coronación del rey Carlos en mayo del año pasado. Si bien se esperaba que el reciente diagnóstico del cáncer del rey Carlos ayudara de alguna manera a reparar las relaciones fracturadas. Incluso él lo dijo en una entrevista en Canadá, que bueno, que las enfermedades unían a la familia, que tal que cual. Esperábamos ese pasito del príncipe Harry, pero parece ser que hay algo que nos falta por saber que no ha ido bien. Es decir, o por privado no pidió disculpas en su momento a la familia, o quiso quedar bien delante de todo el mundo y al final pues todo se quedó en una intentona, ¿no? Simplemente no quiere saber nada de las cuestiones monárquicas, es solo un nebuloso pasado para ella. La renuncia a la realeza. Harry y Meghan anunciaron su renuncia al cargo de miembro de la realeza el 8 de enero del año 20. En junio abandonaron el Reino Unido para partir hacia California. En ese momento citaron como razones, vaguedades como la intrusión de la prensa, la educación de sus hijos y el deseo de ser financieramente independiente. Como sabéis, una vez que renuncian al cargo, evidentemente ya no cobran dinero del gregario público británico. Con lo cual, pues se tienen que buscar las habichuelas como hemos visto, por ejemplo, en Nigeria, los juegos Invictus y este tipo de cosas, ¿no? Para entregar premios de no sé qué. En fin, han quedado para eso. Pero más que eso, la sensación era que no les apetecía cargar con las obligaciones del cargo real y que preferían vivir como celebrities. La entrevista con Oprah, esa sospecha se acrecentó en otra fecha clave, el 7 de marzo del 21, cuando ofrecieron su icónica y transgresora de entrevista para Oprah Winfrey, donde hablaron con detalles explícitos sobre qué eligieron dejar la firma, la firma, como se llama, ¿no? La Casa Real. Citaron el racismo como motivo y revelaron que un miembro anónimo de la familia real especuló sobre el color de la piel del príncipe Archie antes de que naciera. A ver, esto yo no lo veo tan grave como lo están pintando. Es decir, si yo tuviera, no sé, un cuñado o una cuñada morena de piel, pues puedo decir, oye, ¿cómo saldrá? ¿Saldrá más, no sé, no? Más blanquito, más morenito, más clarito, más... O sea, si yo hablo con alguien, ¿no? De, oye, ¿sacará los ojos azules de mi hermano o sacará los ojos castaños de mi cuñada? Eso está bien, pero si lo hablo del color de la piel en privado entre mi familia, eso está feo, es que tampoco lo veo. Hay veces que se le saca punta a todo, yo eso no lo veo como racismo. Racismo es si se hubiera comentado, hombre, si sale morenito, morenita, uf, vaya tela, ¿no? Eso sí es racismo. Ahora, si dice, oye, ¿cómo saldrá? Sacará nuestro color de piel, tirará más al de ella, tendrá los ojos claros, oscuros, tendrá el pelo rizado, no sé, eso yo no lo veo tan grave, sinceramente. Otra cosa es que se haga con mala intención, evidentemente sí. Bueno, Megan también reveló por primera vez que sufrió ideas suicidas mientras trabajaba para la realeza y que no recibió el apoyo que necesitaba para mejorar. Me avergonzó mucho decirlo en ese momento y me avergonzó tener que admitirlo ante Harry, especialmente porque sé cuánta pérdida ha sufrido, pero sabía que no lo decía, si no lo decía lo haría y simplemente ya no quería estar viva. O sea, ojito que está hablando de que estaba bastante, lo tenía bastante pensado de quitarse del medio, ¿no? Bueno, sobre la muerte de la reina Isabel II, la pareja regresó al Reino Unido a finales del 22 para unos compromisos y terminó coincidiendo con la muerte de la reina Isabel. Tras su fallecimiento decidieron quedarse en el país hasta después de su funeral de estado. La reina siempre ha sido maravillosa conmigo, realmente me encantó estar en su compañía. Ella siempre ha sido mi cálida y acogedora. Fue todo lo que Megan dijo y tal como llegaron, se marcharon de nuevo a California. Vamos ahora con el libro, con esas memorias de Spade que se llaman de Harry, en las cuales pues también han contribuido, ¿no? Un poco a que haya mal rollo con la familia. O sea, si venden las intimidades, pues, ¿qué queréis, no? Para entonces, el príncipe Harry ya estaba preparando una nueva bomba. Su libro, The Memorias Spade, publicado en el 10 de enero del 2023, habló con pelos y señales de su vida, creciendo en la sombra de su hermano Guillermo, de la muerte de su madre, la emblemática Lady Di, de su paso por el ejército y, por supuesto, de su padre. Yo era la sombra, el apoyo, el plan B. Fui traído al mundo por si a Guillermo le pasa algo. Esto fue una de las frases más memorables. Fijaros, ¿no? Lo curioso que es que te digan, ¿no? Que eres como un plan B, es por si le pasa algo a tu hermano. Pero que si no, como que no te queremos. La sensación que está dando Harry, ¿no? Bueno, la respuesta de Buckingham Palace a la monarquía inglesa le costó aceptar la traición, pero tras la decepción parece que ya ha pasado la etapa de aceptación. En junio del año pasado el Palacio de Buckingham confirmó que Harry y Meghan no regresarían from More Cottage a la finca de Windsor que la reina había regalado a la pareja. Sí les pidió que se fueran y su partida dejó a la pareja sin domicilio en el Reino Unido y es así como Harry y Meghan tienen oficialmente su única residencia en Estados Unidos. Y es cierto que aunque en algunas ocasiones se ha quejado Harry de no tener una residencia real que le presten para cuando él va, en la última ocasión, en esta última ocasión, aunque no coincidió con el rey, el rey tuvo la decencia de, pese a que esto lo pagan todos los contribuyentes y él ya no es nadie, dentro de la casa real le dio una casa para él solo para que no se hospedara en un hotel. O sea, que tampoco se puede quejar, ¿no? Bueno, vamos con el cáncer del rey Carlos III. Los recientes episodios de cáncer y de Carlos y Kate Middleton se presentaron como una verdadera oportunidad de reconciliación, pero no había, no ha habido manera. Mira, después de enterarse de la enfermedad de su padre, Harry viajó al Reino Unido y, bueno, se vienen como media hora, 45 minutos, se dice, ¿no? A pesar de regresar al Reino Unido esta semana para un evento de gran importancia personal, el décimo aniversario de los Juegos Invictus, que Harry fundó en 2014 el príncipe, no estará acompañado en la ceremonia de acción de gracia por ningún miembro de su familia inmediata, según se ha confirmado, el rey simplemente tiene demasiado compromiso, él lo aceptó bien de forma pública, pero no sabemos lo que pasa de forma privada. Lo que sí está claro es que la relación va de mal en peor y que hay un divorcio real entre el príncipe Harry y su familia británica. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Creéis que esto se va a solucionar? Un saludo.